hola muy buena gente que tal yo soy romanorum aquí estamos con pluma vale y en el vídeo de hoy vamos a hacer vamos a enseñar cómo juntar a dos agapornis vale o bien un macho con una hembra una hembra con un macho o dos machos vale porque las hembras también pueden juntarse pero no es del todo recomendable de acuerdo entonces antes de hacer el vídeo de hoy de hablar de sobre las cositas de hoy pues lo que quería comentar era que mucha gente me dice oye romanorum por favor romanorum quiero que me saluda en tu próximo vídeo quiero que me saluda en tu próximo vídeo y entonces lo que ocurre es que yo siempre iba saludando en algún vídeo en la descripción a alguien u otros días saludaba en algún vídeo o alguna vez saludaba en que otro vídeo o no sé en algún comentario vale pero entonces qué ocurre que yo me he ido apuntando en una lista toda la gente que quiere que los salude y ha llegado un momento en que aunque no lo creáis tengo casi 100 personas sabéis tengo casi 100 personas para poder saludar entonces yo no tengo vídeos suficientes para poder hacer un vídeo y poder saludar o tendría que en un vídeo poder saludar a cinco o a diez personas seguidas para que para que podamos estar todos contentos no entonces pues lo que yo he pensado y siempre lo he venido haciendo es que siempre cada una de las veces que yo en los vídeos salude a mis suscriptores y saluda a todo el mundo que por favor os sintáis todos un poquito saludados de mi parte vale porque como es lógico yo no puedo estar haciendo vídeos con lo complicado que es manejar a pluma para que esté conmigo y explicar las cosas viento que está muy concentrado para explicar las cosas bien para así poder ayudar a la gente y para poder tú ves por ejemplo ahora mismo pluma está aquí portándose mal con la cámara entonces pues qué pasa pues que tengo que estar con muchas cosas pendientes luego también las informaciones de los vídeos todo que repasar los dos intentar de hacerlo como ya veis que es una dinámica que romanorum utiliza es hacer vídeos sin editar vídeos que queden muy cercanos muy bien hechos muy caseros sin ediciones vale entonces pues por eso quería decir que os sintáis todos saludados siempre que diga pues que saluda a todos un cordial saludo chao chao tal y cual vale porque es que la verdad si tuviera que hacer vídeos para saludar a todos debería hacer vídeos sólo y exclusivamente para salud para saludar vale entonces de verdad hombre entender esto vale y si yo alguna vez que otra en algún vídeo pues alguien de lo que me haya dejado un comentario simpático o especial o alguien que me haya hecho gracias alguna cosa que haya dicho algún comentario o alguien que haya comentado un comentario muy interesante una pregunta muy cierta que a mí se me quede aquí pues entonces yo saludaré alguna que otra vez a alguien vale o por si es su cumpleaños y me lo ha pedido de una forma especial pues lo pondré la descripción e intentaré hacer lo que yo pueda de acuerdo bueno empezamos con el vídeo de hoy y el vídeo de hoy trata sobre por ejemplo yo tengo a un agaporni no yo tengo a mi agaporni pluma y yo quiero comprarle una hembra vale para que ellos se sientan juntos se sientan en pareja y estén felices entonces si yo compro una agaporni y me la traigo a mi casa yo no puedo juntarlo el primer día ni puedo juntarlo a ver el segundo ni puedo juntarlos el tercero entendéis nosotros tenemos que llevar una pequeña una pequeña regla que las voy a decir muy brevemente si nosotros tenemos un macho o tenemos una hembra y la tenemos en su jaula nosotros lo que tenemos que hacer los primeros días es el agaporni que compremos ponerlo en otra jaula por lo tanto lo suyo sería que si la jaula que tengamos para vuestro agaporni es más buena vale entonces lo que tendréis sería que comprar o sea dejar esa comprar otra más normalita más baratita más normal y vuestro agaporni que tengáis lo metéis en la jaula nueva de acuerdo lo metéis en la jaula nueva durante bastantes días que ahora lo diré y el agaporni nuevo que compramos lo metemos en la jaula vieja que supuestamente es vieja pero es la mejor jaula en la jaula más cara o la más bonita o la que más guste o hueco es exclusivamente de agaporni entendéis vale entonces una vez que yo compro una agaporni si la y compro una jaula si la jaula que tengo me gusta más y es más buena el agaporni que yo tenía lo meto en la jaula nueva y el agaporni nuevo que he comprado lo meto en la jaula vieja vale disculpa entonces cuando hayan pasado bastantes días y cada un agaporni esté en cada una de sus jaulas nosotros lo que tenemos que hacer es sacarlos por separado pero dejar la jaula la jaula juntita para que ellos se vean se escuchen se llamen me entendéis vale poco a poco esa jaula vamos juntando las cada vez más y más y más hasta que estén casi juntitas del todo para que ellos también puedan hacerse alguna caricia o puedan hacerse cualquier tipo de de cariño por por entre los barrotes vale entonces cada día que los sacáis sacáis primero a uno luego cuando los guardéis sacáis al otro vale cuando hayan pasado un par de semanillas o tres semanillas de esta manera pues entonces lo que podemos empezar es a sacarlos los dos a la vez vale tanto el macho o la hembra que teníamos como el macho y la hembra nueva que habíamos comprado los sacamos a la vez y intentamos observarlo fuera que no se peleen que se lleven bien y que se porten bien vale una vez que se porten bien y que no se peleen que se lleven bien cada día que vayamos a guardarlo lo volvemos a guardar en sus jaulas separadas vale al cabo de más o menos un mes cuando ya esos agapornis se hayan conocido sepan quiénes son estén cada uno en su jaula los sacáis juntos jueguen no se peleen los guardéis y todo esté en un cordial amistad y en una cordial relación entre ellos pues entonces lo que tenemos que hacer es coger nuestro agapornis antiguo ya sea macho o hembra el que llevamos con él más tiempo y cogerlo y meterlo en la jaula del que está lo hemos comprado nuevo de esta manera lo que hacemos es que evitamos de que el agapornis viejo antiguo o veterano por así decir ataque al agapornis nuevo me entiendes porque se crea que está en su territorio entonces lo metemos si por cualquier causa se peleasen hay que regañarle hay que decirles que no hay que intermediar con nuestra mano y hay que volver a separarlo vale de esta manera volverían entonces meteríamos el agapornis nuevo en la jaula nueva y el agapornis veterano en la jaula antigua vale para que cuando pasen unos días se vuelvan a tranquilizar volvamos a meter el agapornis de la jaula nueva en la jaula vieja y entonces de esa manera intentamos ver que no se peleen una vez que ya metamos los dos agapornis en la jaula que nosotros queramos en la más buena en la de agapornis exclusiva una vez que ya los metamos dentro veamos que no se peleen veamos que se acicalan que se hacen cariño y vemos y vemos que se portan bien y se llevan bien ya no hay problemas de peleas ni de problemas nunca abajo algún día solamente se picarán o se harán cualquier cabreillo pero a los cinco minutos ya estarán otra vez con caricia y con cariño y siendo pareja en el caso de si son macho y hembras siendo pareja si fuesen dos machos siendo también pareja pero de amistad de amigos y si fuesen dos hembras también siendo pareja de amistad y de tal aunque ya hemos dicho de que es menos recomendable vale porque las hembras son más territoriales y puede ser que este proceso sea más complicado y al final al juntarlas siempre acaben picándose vale bueno así que nada voy a repetir solamente tres puntos muy importantes para que quede todavía más bien claro vale no obstante si queréis volvéis a ver el vídeo sobre el tema este del vídeo tutorial para juntar agapornis vale y en un momento dado explicaré lo de las nifes lo de los periquitos en el tema de la agapornis tenemos una agapornis y una jaula vale cuando compremos otro capornis nuevo tenemos que comprar otra jaula nueva y el agapornis que yo no sólo teníamos un veterano lo metemos en esa jaula nueva y el agapornis nuevo en la jaula vieja nos esperamos durante dos o tres semanas los vamos sacando por separado cuando llegue en dos o tres semanas los sacamos fuera juntos y si vemos que se llevan bien al cabo de otra semana más volvemos a meterlos dos en la jaula vieja en la jaula antigua si vemos que todo va bien genial que si vemos que se pelean volvemos a sacarlo y así los cambiamos de jaula al viejo lo metemos al veterano o veterana lo metemos en la jaula antigua y al nuevo que compramos lo metemos la jaula nueva esperamos una semana y todos más sacándolo juntos fuera y que se es y que se escuche y se oiga en piar y tal y volvemos a meter el pájaro nuevo en la jaula vieja de acuerdo hasta que así ya no se peleen vale bueno en el caso de las ninfas en el caso de las ninfas es muy sencillo es lo mismo que hemos hablado con los agapornis pero como mayoritariamente los machos suelen ser más dominantillo y más tal pues lo único que tenemos que hacer es intentar descifrar cuál es la el macho vale porque en este caso será fácil por el tema de las estrías como ya viste en el vídeo que después lo dejaré en la descripción vale el vídeo de cesar agapornis nifi periquito entonces localizáis al macho y una vez que lo hayáis localizado al macho lo cogéis y lo metéis en una jaula nueva si el macho el que tenéis si es una hembra vale la dejáis en la jaula donde está y si al comprar el macho lo metéis en una jaula seguir los mismos pasos que los agapornis compréis dos jaulas los dejáis separados vale que se tienen un tiempo separado y cuando ya veáis que se escuchan que se pían que se besan y que se acicalen que se llevan bien entre los barrotes o fuera de la jaula metéis a los dos en la misma jaula vale de acuerdo y con el caso de los periquitos exactamente igual si tenéis un periquito compráis otro periquito con una jaula barática de estas de las tiendas de animales los ponéis separados que se conozca que se escuchan que se vean que se que se tal los saquéis fuera que se conozcan que tal y una vez que ya cojáis y que esté todo hecho los metéis en la misma jaula vale siempre intentando lo que os dije el truco con los agapornis que siempre el veterano que esté en esa jaula siempre sea el que metamos en la jaula que compremos para que cuando después lo metamos en la jaula antigua ya no se sienta que es su territorio vale bueno con los agapornis tenéis que tener cuidado con las hembras con las ninfas tenéis que tener cuidado con los machos y con los periquitos no hace falta que tengáis cuidado con ninguno en concreto porque más o menos se llevan son igual más o menos de bueno vale vale así que nada espero que os haya gustado el vídeo de hoy y digo una cosa para toda esa gente que quiera tener una jaula con separadores yo la recomiendo vale entonces así no tenéis que comprar dos jaulas compráis una jaula de estas que van con separadores para que si el día de mañana tenéis que tener varias parejas de agapornis o tenéis que tener varias o sea uno agapornis para criar y otro agapornis papillero o tal pues para que lo tengáis en las mismas jaulas con separadores la pregunta de las jaulas con separadores si la recomiendo vale así que nada espero que haya gustado mucho el vídeo de hoy y ahora cuando diga esto es cuando tenéis que saber que os saluda a todos y a todas porque como tenéis que pensar cada día que pasa es es más difícil que yo me acuerdo de todo el mundo vale entonces un cordial saludo a todos y a todas y chao chao adiós amigos amigas adiós